Esta semana en Cineclásico en su tercera función, elige la película que desea volver a ver. Un asesino es condenado a cadena perpetua. Dentro de la cárcel, sufrirá de malos tratos y venganzas en El prisionero del odio. Además, una joven periodista es engañada y trasladada hasta Grecia. Con el tiempo, ella descubrirá que la intención real era reclutarla en La chica del tambor. Elija su favorita votando en nuestra página en Facebook, Cineclásico. La película ganadora la podrá disfrutar el domingo 3 de marzo. Cineclásico en su tercera función de la semana por su canal universitario. Encuentro de la página web. ¡Vamos! Gracias.